As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mis hermanos y hermanas, alhamdulillah, rabbil alameen. Damos las gracias a Allah subhanallah wa ta'ala y mandamos las salutaciones a nuestro profeta Muhammadan Rasulullah salallahu alayhi wa sallam. Seguimos con nuestro libro, Los Pilares del Islam. Y seguimos en la parte de la oración. Bien, la obligatoriedad de la oración, eso es el título de hoy, ¿vale? La oración es obligatoria para todo musulmán, adulto y cuerdo, ya que el profeta salallahu alayhi wa sallam dijo, la pluma cesa de registrar sobre tres tipos de personas. El que ha perdido la razón hasta que la recupere. Quien se encuentre durmiendo hasta que despierte. Y los niños hasta que alcancen la pubertad. Hadith transmitido por Ahmed y Abu Dawud. Los padres deben enseñar a sus hijos cómo realizar la oración desde temprana edad para que puedan comenzar a cumplirla a los siete años. A la edad de diez, los padres deben imponer algún tipo de castigo punitivo a los niños que no cumplan la oración, para que de esta manera la oración se convierta en una práctica natural y puedan cumplirla al alcanzar la pubertad. Dijo el profeta salallahu alayhi wa sallam. Enseñad a vuestros hijos la oración cuando alcancen los siete años y respondedlos por descuidarla cuando alcancen los diez. Y asignadles camas separadas. Hadith transmitido por Ahmed. Masallah mis hermanos y hermanas. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Hemos terminado la obligatoriedad la obligatoriedad de la oración. Una vez que ya tengamos diez años, eso quiere decir hay que empezar a rezar. Una vez que tengamos la pubertad Aragatabla, insha'Allah. Y mis queridos hermanos y hermanas a distribuir la video en todas partes del mundo, insha'Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.